La marcha está hecha para las personas de toda la ciudad que parecen como robots que están de un lado a otro, el trabajo, haciendo las demás cosas de siempre. Entonces esto es como para que la gente disfrute, se divierta y haga otra cosa aparte de estar haciendo lo mismo siempre. Entonces este año la Alcaldía de Medellín, la Parada Juvenil de Lectura, Metro Juventud y Secretaría de Cultura nos dieron el espacio aún más grande. Incluso podemos decir con orgullo que es la carpa más grande que hay aquí en la Parada Juvenil de Lectura. Comer cerebros, comer cerebros. Sangre, metropilia, písalo. Más. Resulta que es que el asunto zombie viene con esas filosofías tiene una filosofía muy entrada en esta cultura actual, que es la cultura de la masa. Si vemos bien por las redes sociales, si vemos en Internet, en Facebook, en todas estas redes sociales, en Twitter, todos queremos estar en masa porque nos hemos dado cuenta que juntos somos más fuertes. Somos más fuertes que cualquier sistema, somos más fuertes que simplemente estando solos, que es simplemente levantando el puño por una única causa y estar solos. Nosotros, como zombies, juntos somos más. Somos más fuertes. Y cada vez se nos van adhiriendo y van entendiendo ese concepto de que solos quizás no seamos nadie, pero juntos somos la fuerza. Así es el pueblo. Nosotros debemos de ser fuerza. Es que el cuento zombie es de eso, de infección. Es déjate infectar. Ese es nuestro lema. Y siempre le apostamos a tres principios. Principio de respeto, que es entre zombies nos entendemos, entre zombies no nos mordemos. Bueno, acá lo que estamos hablando es una infección que puede ocurrir en la ciudad. Entonces, o sea, depende de las circunstancias. Y de pronto hay una señora que está atrasando y la morden. Queda con el vestido, o los policías, o los bomberos. Todos. Los zombies también le aludimos al tema de la solidaridad. Nosotros, entre zombies, los zombies comemos juntos. Usted nunca ve a un zombie que coge un hueso y se va por allá, o coge a un... No. Los zombies todos van a un solo cadáver y ahí se lo devoran todos juntos porque somos solidarios. Y solidarios no solo con nosotros, sino con otras especies, los humanos. El último pilar que nosotros manejamos es la extrema diversión. Nosotros, ante todo, es divertirnos. ¿Por qué? Porque preferimos ser zombies por diversión y nunca por imposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!